El Estadio Olímpic de la Anuncia acogió el 19º Iberoamericano de Atletismo Alicante 2022 durante tres intensos días de competición. 480 atletas de 24 países de tres continentes participaron en este evento internacional que convirtió a la Anuncia Ciudad del Deporte en un referente del atletismo a nivel mundial. Yo creo que va a ser un éxito organizativo, también un éxito deportivo, un nivel deportivo altísimo pero sin la ayuda del Ayuntamiento de la Anuncia, del Ayuntamiento de Torrevieja, sin la Diputación de Alicante, sin la Generalitat y por supuesto sin la Fundación Tenía Zarfaso, es imposible. Pero también quiero dar las gracias a lo que llamo las fuerzas ocultas, los jueces, los voluntarios, los clubes de aquí locales que han hecho muchísimo por sacar y toda la gente que veis montando ahora mismo. La valoración es realmente un reinicio de las competencias iberoamericanas de manera espectacular. La organización ha estado óptima, el lugar, la comunidad de la Anuncia ha sido acogedora, hospitalaria con todos nosotros. Todos los atletas han sentido gusto, muy bien tratados, las coordinaciones han estado perfectas. Realmente es pocas veces valorado, pero es un evento que en todo sentido ha sido muy, muy, muy óptimo. Y obviamente, la estrella de todos son las marcas. Tenemos dos récords iberoamericanos, más probablemente, voy a ver el reporte al final, pero con marcas soberbias, o sea, de nivel mundial, clasificados al mundial de Eugene, que era lo que estaban buscando. Pues una vez más la Anuncia ha sido centro del deporte a nivel internacional, donde estos 29 países que han competido aquí, con más de 480 deportistas, pues han hecho que la Anuncia sea, vuelvo a repetir, sede internacional del deporte, en este caso del atletismo. Muchísimos deportistas campeones de su país, muchísimos deportistas campeones de su continente, incluso de olímpicos han disfrutado de la Anuncia, han entrado a la Anuncia durante estas semanas atrás, y durante este fin de semana, el campeonato americano del atletismo. A nivel deportivo, el iberoamericano fue todo un éxito con grandes marcas, alto nivel deportivo con medallistas olímpicos y campeones mundiales, y una de las mejores actuaciones de España en estos campeonatos. La selección española terminó en campeonato con 14 oros y un total de 30 medallas, quedando primera en el medallero del campeonato. En cuanto a lo deportivo, pues yo creo que hemos hecho una de las actuaciones más brillantes de la historia, del atletismo nacional en este campeonato. Llevamos 18 años sin liderar el medallero, y no solo hemos liderado el medallero, sino que yo creo que hemos hecho un resultado magnífico. 30 medallas, 14 días de oro, 8 de plata, 8 de bronce, y hoy hemos oído muchas veces el himno español, y me voy con esa juventud que tiene una determinación por competir, que además engancha muchísimo con el público, no solo en el estadio, sino también a través de la televisión, y nada, que una vez más la Nucía responde a los grandes retos, está nuestro primer reto internacional en la Nucía, y nos vamos, no solo satisfechos, yo creo que no solo hemos sobrevivido, sino que hemos triunfado. Pues la verdad es que es extremadamente positiva, porque bueno, entre Torrevieja y la Nucía hemos tenido unos días, creo que del atletismo del más alto nivel, y encima hemos tenido lo que creo que también es una muy buena actuación del equipo nacional español, con lo cual, tremendamente satisfecho, tanto por la parte organizativa, como por los resultados obtenidos. 14 euros, 8 platas, 8 bronces, 30 medallas en total. Bueno, no me gusta el tema de la medallitis, pero bueno, 30 son 30, está muy bien. De verdad que no puedo estar más impresionada, nunca había visto un Iberoamericano con este nivel de producción, de Sports Presentation, maravilloso, de verdad que yo creo que para el público, y sobre todo para los atletas, esta competencia ha sido maravillosa, y no la van a olvidar fácilmente, se lucieron acá. El gran protagonista de la primera jornada del viernes, fue Eusebio Cáceres, que consiguió la medalla de oro en salto de longitud. El atleta alicantino se quitó la espina del cuarto puesto de Tokio 2020, venciendo al cubano Michael Masó, que le privó del bronce en las Olimpiadas. España también logró el oro en salto de longitud femenino, con una gran actuación de la valenciana Fátima Diame, logrando el doblete. Sí, demasiado bien. A mí la primera, como dije antes de empezar, siempre me cuestan un poquito, pero estando en casa, con la gente que conoces, y animándote de esa manera, pues es fácil sacar ese plus que hace falta para competir muy bien, y con suerte que he tenido para ganar este campeonato. He cambiado la técnica de carrera, estoy entrando poco a poco, es mi primera competición de aire libre, y pues muy contenta por llevarme el campeonato, junto a mi gente y en mi comunidad. Javier Cienfuegos revalidó su oro en el Iberoamericano de Lanucía, Estadio Talismán para el Extremeño, donde ya ganó en las Nacionales 2019, en la final del Liga Clubs en 2021. Sí, la verdad es que siempre que he venido aquí, no me puedo quejar. La primera vez hice récord de España, la segunda gané los máximos puntos para el Playa de Castellón, hoy revalido título del campeonato iberoamericano, y la verdad es que muy contento, yo creo que me ha faltado un poquito de chispa, el haber a lo mejor competido una o dos veces antes de venir, pero bueno, la fecha es la que son, y hay que competir conforme uno está, así que muy contento. En salto de pérdiga, Mónica Clemente consiguió el oro para España, en una pista que conocía muy bien tras las concentraciones realizadas en Lanucía. Pues estaba muy contenta hoy, además venía con muchísimas ganas de competir, yo creo que esta pista siempre me ha gustado, encima es verdad que cogimos en Semana Santa sensaciones buenas, y hoy en día nos ha acompañado, la verdad. En la velocidad de España consiguió varias medallas a pesar del alto nivel competitivo del iberoamericano. La sevillana Maribel Pérez se alzó con el bronce los 100 metros lisos en un apretado sprint con su compañera Paula Sevilla. En el relevo 4 por 100 masculino, la selección española logró el oro en una carrera perfecta. Sí, bueno, es una pista que siempre me trae muy buenos recuerdos, la verdad, muy contenta porque encima aquí en casa, mis padres, la familia, muy contenta. Nada, sí, impresionante correr con estos tres bestias. Quiero decir antes de terminar que nos entramos hace poco, que entramos al Mundial de Oregón en el relevo, y se nos pidió compromiso, y lo estamos dando al 110%, tanto en el 100% como en el 200%, y creo que lo hemos demostrado en el 4%. No sé qué piensan mis compañeros. Sí, 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 tuvimos el placer de venir aquí hace un mes casi a preparar esta pista con estas condiciones climáticas y nos ha favorecido muchísimo, ¿no, verdad? Así es, así es. Estuvimos en Semana Santa entrenando aquí y, bueno, ha dado su fruto todo el trabajo. La más rápida del iberoamericano de atletismo fueron la velocista brasileña Victoria Rosa, que ganó tanto en los 100 como en los 200 metros lisos, convirtiéndose en una de las grandes triunfadoras. En categoría masculina, el cubano Sainer Reginfo fue el campeón en el ectómetro. Estoy muy feliz ahí por el resultado, aunque las marcas no fueron lo que yo vine almejando, que a gente viene trabajando, pero a cada competición a gente va superando cada vez más. Y ahora descansar, que yo voy a estar aquí, aquí por casi un tour, ¿no?, aquí por la Europa. Sí, un sueño ser realidad, porque esta medalla siempre la quise. Tuve una buena carrera, pero no fue el tiempo que esperaba. Pensé que era un poquito mejor, pero bueno, me quedo un poco fome con la medalla de oro. La República Dominicana quedó en segunda posición en el medallero con 6 oros y 14 medallas, destacando su doble doblete en los 400 metros lisos con los medallistas olímpicos Marile Dey Paulino y Lidio Feliz, que volaron sobre la pista del Estadio Olímpic de la Nucía. Bueno, todo muy bien, gracias a Dios, que siempre le pedí al Señor que se haga su voluntad siempre. Y vinimos aquí para seguir trabajando para el Campeonato Mundial de Oregon. Sí, es muy importante, porque ya hace varios meses atrás vengo mejorando, y así mejorando poco abajo para ir con buena marca al Mundial y buena forma. Un campeonato donde brillaron con luz propia los campeones mundiales. El brasileño Darlan Romani batió varias veces el récord del iberoamericano en lanzamiento de peso, mientras el cubano Lázaro Martínez voló por encima de los 17 metros para ganar la prueba de triple salto en la Nucía. Sí, muy bien, muy bien. Una gran competencia se hizo hoy aquí del Campeonato Iberoamericano. Los muchachos han lanzado muy bien, 20 metros todos. ¿Ha habido gran nivel, no? Claro, claro, gran nivel. La pista está buena, como decimos nosotros, es rápida. Para nosotros los saltadores nos favorece mucho, porque aumenta un poco más la velocidad en los saltos. Y me parece bien, me parece bien. Estoy muy contento con la competición. Uno de los momentos de este iberoamericano 2022 fue la espectacular recta final de Álvaro de Arriba en los 800 metros, que le valió para adjudicarse el oro y lograr la mínima para el Mundial de Atletismo de este verano. Sí, bueno, el oro era el objetivo. La mínima me la he encontrado, porque es que, sinceramente, todavía no estábamos trabajando ritmos para estas marcas. Entonces, sabemos que estábamos bien para luchar por una victoria en este campeonato, pero no para correr tan rápido. Aunque la ovación del campeonato se la llevó la atleta ucraniana, Katerina Tavasnysk, que participó en salto de altura de este iberoamericano como deportista invitada. Recordemos que un grupo de atletas ucranianos está entrenando en la Nucía para preparar el europeo y el Mundial, demostrando la gran solidaridad del mundo del deporte. El libro americano de atletismo fue retransmitido en directo al completo por Radio Televisión Española Play y a través del Canal Teledeporte de Televisión Española y Canal Internacional de Televisión Española con una gran promoción para la Nucía Ciudad del Deporte.